Hoy vamos a conocer un piso que tiene mucho encanto y a la vez les va a enamorar, como lo ha hecho conmigo. Por cierto, mi nombre es Jefferson, asesor inmobiliario de Centro 21 Teamwork. Este moderno piso está preparado para clientes exigentes, gracias a sus excelentes calidades y muy buena ubicación. Actualmente estamos en la ciudad de Catarroja, que está a 10 minutos de Valencia, a 15 minutos de la playa. Comprende de 96 metros cuadrados de construcción, 14 metros de terraza, contiene dos baños, dos habitaciones, un salón comedor y una cocina. Vamos a conocerla. Entramos al piso, tenemos un elegante hall, aquí tenemos una puerta acorazada, con llave de seguridad. Vamos a continuar con la habitación de matrimonio. En esta habitación tenemos mucho almacenaje, todos armarios empotrados y revestidos. Seguimos. Como vemos, tenemos otro armario empotrado, totalmente revestido. Esta habitación tiene gran capacidad de almacenaje. Como vemos aquí, tenemos suficiente espacio para una cama doble de matrimonio, muy elegante. Ahora estamos en el baño en suite de la habitación principal. Son de excelentes calidades, tenemos la bañera, es muy acogedora, amplia, luminosa, me gusta. Vamos. Ahora vamos a conocer la segunda habitación. Es muy bonita, es cuadrada, tiene buena iluminación, gran capacidad de almacenaje, tiene capacidad para una cama de 1.50. Ahora vamos a conocer el segundo baño, el de los invitados. Este baño es muy bonito, elegante, adecuado, buen tamaño, apropiado para las visitas. A continuación, vamos a conocer la cocina. Esta elegante cocina tiene bancada de granito, es muy espaciosa, como ven, tiene muy buena iluminación, tiene dos senos de acero inoxidable y tiene acceso a la terraza. Vamos, continuamos con la vivienda. Ya vamos acercándonos a mi parte favorita de esta vivienda. Ahora mismo estamos en el salón comedor. Muy espacioso, elegante, tiene paredes lisas, terminaciones de escayola en los techos, muy luminoso y tiene acceso a la terraza, que la vamos a conocer ahora. Llegamos a mi parte favorita de este piso. Tenemos esta bonita terraza de 16 metros cuadrados. Tenemos acceso por el salón comedor, por la cocina. Esto es Vida. Esta terraza es para disfrutarla. Este bonito piso te ofrece la posibilidad de poder disfrutar con los tuyos. Si te ha gustado esta vivienda, contáctame. Mi nombre es Jefferson, asesor inmobiliario de Century 21 Team World. Y si te ha gustado este video, dame un like.